El Instituto Municipal de Planeación e Investigación es la base para el desarrollo del programa Yo amo y protejo a mis hijos, programa que el gobierno municipal implementa para evitar más casos de abuso infantil. Actualmente están por presentar al alcalde las estadísticas con la información que permita llegar a los lugares en donde se pueden presentar denuncias de violencia contra menores, es decir, las colonias donde existen niños de 0 a 4 años. Tenemos detectados los sectores donde hay más incidencia delictiva en contra de menores, sin embargo se va a atender de una forma diferente un poco considerando los factores de riesgo. El solo hecho de las mayores concentraciones de los niños es donde se va a trabajar primero porque puede ser de pronto impredecible saber en qué colonia pesar de la incidencia delictiva, entonces debe ser una combinación entre los factores de riesgo, la cantidad de población y algunos otros factores que estamos analizando con respecto a los horarios de empleo de las madres, a la condición de la colonia, etc. Vamos a determinar los sectores de riesgo más que los de incidencia. Otro de los factores en los que IMIP trabaja es en la identificación de hogares con jefatura femenina, colonias con áreas recreativas, horarios de trabajo, incidencia delictiva con menores como víctimas o bien protagonistas, con el fin de presentarlo a las dependencias que forman parte del Gabinete de Desarrollo Humano para que en conjunto se elaboren las estrategias y contrarrestar el índice que lamentablemente no ha disminuido en nuestra localidad. Los hogares con jefatura femenina, que así son catalogados con datos del INEGI, podemos ir, también considerarlo como un factor para apoyar en esas colonias, apoyar a las madres que además de ser jefas de familia pues trabajan y a veces tienen que salir y dejar a los niños, entonces apoyarlas con otras condiciones preventivas es lo que nos ha encargado el alcalde trabajar en esta identificación de los sectores de riesgo para poder apoyarlos y disminuir o totalmente erradicar el tipo de incidencia que hemos tenido que es tan triste. Este miércoles se tendrá una reunión con los directivos de las dependencias como Sindicatura, DIF, Desarrollo Social, Asuntos de la Mujer, entre otras, para que se aterricen las acciones definitivas que permitan evitar más casos en contra de la integridad de los niños nogalenses. El Gabinete de Desarrollo Humano se ha reunido permanentemente, ha estado trabajando en esto y es una campaña continua, un plan continuo, tal vez tengamos que implementar, intensificar en horarios, ciertos horarios, incluso trabajar de noche es lo que se puede identificar, brigadas de noche, otros factores que ya las dependencias irán implementando en el campo, ya determinando los factores de riesgo. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.